Hola a todos, en este vídeo quiero hablaros del nuevo iluminador de la marca W7 que se llama Glowcomotion Extreme Eyes Ya os he dicho que la marca W7 es una marca muy baratita, que es británica y que saca muchísimos productos y que muchos de ellos son productos que se hacen súper famosos y virales y luego también se ha hecho famosa porque se dedica mucho a inspirarse en productos de alta gama de maquillaje y hacer su versión y están bastante bien, la verdad Uno de los productos estrella de la marca W7, uno de los productos más vendidos es sin duda su iluminador Glowcomotion que se hizo famoso porque es clon del iluminador, espera, Mary Lou Manizer de The Balm Yo tengo los dos Glowcomotion que sacaron, que son el Glowcomotion normal y el Glowcomotion Pinky Wrap Entonces bueno, han sacado uno nuevo que es el Glowcomotion Extreme Eyes Entonces se me ha ocurrido que sería buena idea para enseñaros este, pues enseñarles que me ha parecido este iluminador y compararlo con los otros dos, entonces bueno, vamos a empezar El iluminador Glowcomotion Extreme Eyes de W7, pues se llama igual, Simmer Highlighter y Shadow Esto es una cosa graciosa porque dice que vale como iluminador y como sombra No nos han descubierto nada, eso ya lo podemos usar Lo que es el envase es un poquito como rosado Y si tú lo abres, o cuando lo abres, sin embargo es como bastante achampañado Sí, es un poco como un champán con un pequeñito toque de rosado No es rosa, vale, es como un color champán Es cremita, o sea, es muy muy cremoso No es rosa, vale, es como un color champán Aunque en el godet es como un color champán que tiene un pequeño toque rosado Sobre la piel se comporta como un plateado Es como un plateado, o sea, es plateado Tiene un pequeño subtono así un poco doradito para que se mezcle bien con la piel O sea, no me parece tan... O sea, sí que la verdad es que siendo plateado pega más con el nombre Porque extremáis es hielo Pero no es plateado puro Sino que es un tono plateado como un poquito más suave O sea, no es un plateado así frío Sino que es un plateado cálido No sé si esto puedo hacer Pero bueno, yo no se me ha entendido No sé si esto puedo hacer No sé si esto puedo hacer Y este es el Locomotion Que bueno, necesita presentación porque este es súper conocido Pero como veis este también Si veis es totalmente dorado O sea, a ver, totalmente no No es un dorado amarillento Pero que es un dorado... O sea, sí que se parece más al baque que es dorado Bastante doradito O sea, sí que se parece más al baque que es dorado O sea, sí que se parece más al baque que es dorado O sea, sí que se parece más al baque que es dorado No sé, sí que se parece más al baque que es dorado Gracias por ver el video. Y ahora os voy a enseñar el Glocomotion, que es el tono este que es como rosado. Como veis aquí, es lo que os decía, que es que este sí que es rosa y esto también es rosa. Como veis es más rosado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. en el próximo video.